Señor queremos un temblor, así muchachos, manda un temblor, manda un temblor en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que ha cambiado nuestro momento en danza. Aleluya, 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 aleluya. El grito está saltando. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele la bienvenida al Señor. Alaba su nombre. ¿Dónde están los brazos que adaban a Dios? Todos los que tienen pieza, laven la gloria de Dios, todos los que traen sus manos, levántenla, aprendan a buscar el rostro de Dios. Aleluya, 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 libre para correr, libre para saltar. Libre para vivir en Chile, libre para saltar. ¿Cuántos pueden saltar más alto que pueden? Basta, libre para correr. ¿Cuántos quieren perfumar el trono de Dios? ¡Vamos con el líder de vergüenza! Tu anabaza y adoración es un perfume que sube el trono de Dios. ¡Vamos a perfumar el trono de Dios! ¡Vamos Iglesia! 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 No sé si alguien pega en un grito de júbilo Tenemos la victoria, iglesia Tenemos al Dios de los posibles Al Dios de los imposibles La rebuenza, la relación es un marco Dígaselo, dígaselo La rebuenza, la rebuenza es un marco Vestido, majestad, coronado con poder Toda hora y la hora se apaga Vestido, majestad, coronado con poder Toda hora y la hora se apaga Así, así, así se alabaron Así, así, así se alabaron Como se alaba Dios, iglesia Como se alaba Dios, como se alaba Dios Como se alaba Dios, como se alaba Dios Vamos más Hable lenguaje de Dios Hable lenguaje de Dios Hable lenguaje de Dios ¿Alguien trajo algo para el Señor?